Se viene el 9 Dale, vamos a tirarlo por el sol, acá estamos Bueno, había que ganar y se ganó y se jugó mejor en el segundo tiempo Había que ganar como sea, en el segundo tiempo se tuvo mala pelota Aunque al último nos metieron un poco atrás Pero lo importante era ganar porque veníamos de no tan mal los partidos Pero no podíamos tener resultados, bueno ahora para que arranquemos ¿Había un sentimiento de ustedes que había que ganar porque el técnico corría peligro? ¿Se barajó eso? No, no, tanto por el técnico como por nosotros Nosotros lo que no queremos es eso, que haya campes ni nada Queremos seguir con esto, empezar a sumar de a tres y acercarnos ahí arriba que es el objetivo ¿Con los pibes del club? Sí, bueno, nos está tocando jugar, la verdad que muy contento con eso ¿Ese sí? No, ese tiene solo para toda la orden, siempre me apuesto mucho